hola soy carlos en este vídeo te voy a enseñar a importar los contactos de tu sim card al iphone ok para eso es necesario tener la sim card en su dispositivo en su iphone y asegurarse de que en la esquina superior izquierda aparezca el carrier una vez verifica esta información abrimos la configuración y nos muestra la sección de contactos y luego en contactos vamos a donde dice importar contactos de la sim para importar los contactos del chip de la sim card al iphone si nos pregunta en dónde queremos importar la información seleccionamos el apartado de iphone ok para que sean importados al dispositivo entonces aquí simplemente seleccionamos iphone esperamos a que la importación finalice y aseguramos que la importación sea realizado con éxito accediendo a la aplicación de contactos ok y aquí en contactos vamos a ver los contactos que se han importado ok así que en el caso de no tener contactos pues aquí ya va a aparecer los contactos importados así que pues nada espero que les haya gustado recuerden que yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión espero poder contar con su me gusta en este vídeo si les ha gustado y también los invito a que se suscriban a este canal muchas gracias y hasta pronto y y y y y y y y